Mirando las nubes sé que no volverás, mirando las nubes tu cara ahí está Distinto, bachata, viola vago Mirando las nubes sé que no volverás, mirando las nubes tu cara ahí está Mamita hermosa ¿por qué hoy te vas? Mamita hermosa ¿por qué me dejas? No me dejas Estoy solo sentado recordándote acá, llorando y gritando ¿por qué me faltas? Mami estoy triste porque ya no estás, toda mi vida yo te voy a amar Mirando las nubes sé que no volverás, mirando las nubes tu cara ahí está Mamita hermosa ¿por qué hoy te vas? Mamita hermosa ¿por qué me dejas? Mirando las nubes sé que no volverás, mirando las nubes tu cara ahí está Mamita hermosa ¿por qué hoy te vas? Mamita hermosa ¿por qué me dejas? Estoy solo sentado recordándote acá, llorando y gritando ¿por qué me faltas? Mami estoy triste porque ya no estás, mami estoy triste porque ya no estás Toda mi vida yo te voy a amar Mirando las nubes sé que no volverás, mirando las nubes tu cara ahí está Mamita hermosa ¿por qué hoy te vas? Mamita hermosa ¿por qué me dejas? Mamita hermosa ¿por qué me dejas? ¡Suscríbete!